¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este viernes 26 de junio del año 2020. Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo solicitó hoy el apoyo del presidente de la república para atender financieramente y también cuestiones de salud a los michoacanos por la pandemia de COVID-19. El gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo solicitó al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el apoyo a la entidad en materia financiera ante la falta de recursos y los recortes realizados en los últimos meses y que han impedido hacerle frente al 100% a la pandemia de COVID-19. En la mañanera aquí en Morelia, el titular del Ejecutivo Estatal señaló que el tema de salud tiene preocupados y ocupados a todos los órdenes de gobierno y sin recursos se han tenido que crear programas especiales de atención a la población en este momento de crisis. Hay pérdida de empleos, cierre de empresas y eso impacta de manera muy fuerte las finanzas de los municipios y el estado. Quiero compartirle, presidente, que en mayo se redujo un 31 por ciento las participaciones al estado y a los municipios y estoy pendiente, preocupado, porque para julio nos viene un recorte de 815 millones de pesos en las participaciones federales hacia el estado. Esto se agudiza porque hemos, en el caso del estado, puesto en marcha algunos programas como el Michoacán Alimenta por el tema del aislamiento obligatorio, el recurso que se requiere para el tema de las pruebas por razones de la enfermedad y la disminución de los ingresos locales, porque el impuesto más importante que tiene el estado es el que viene del impuesto o la nómina, que se lo estamos regresando a los empresarios para que no despidan a sus trabajadores. Señaló que la escasez de recursos ha puesto a los municipios en una situación de ingobernabilidad, por lo que solicitó el respaldo del presidente para hacer frente a dicha situación. También le informo que la controversia constitucional no es contra el presidente, así lo señaló hoy el mandatario michoacano Silvano Orioles Conejo en una conferencia de prensa mañanera. El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, indicó que la controversia interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país solo busca clarificar el alcance de la Guardia Nacional, Marina y Ejército en las tareas de seguridad pública. En su discurso durante la conferencia de prensa de este viernes, realizada en Morelia y en el marco de la gira presidencial, Orioles Conejo reiteró su respeto y respaldo a la milicia, que se ha convertido en un pilar importante en la lucha contra la inseguridad en Michoacán y agregó que la controversia no es contra el presidente. No es ni en contra del presidente, ni en contra del Ejército o las Fuerzas Armadas. Mi reconocimiento siempre. Es más, déjenme les digo que yo estuve a favor, y seguramente mi general Sandoval, realmente Ojeda lo saben, estuve a favor de la ley de seguridad interior, porque era muy importante que nuestras Fuerzas Armadas, que son de las instituciones más queridas y respetadas en el país, tuvieran un respaldo y fundamento jurídico en su actuación. De tal manera que la controversia es sólo para clarificar el alcance del decreto, ni en contra del presidente, ni en contra de las Fuerzas Armadas. Es para clarificar el alcance del decreto para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la forma de actuar de las Fuerzas Armadas se encuentra establecida en la Carta Magna y reiteró que estas instituciones han sido y serán fundamentales para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. En tareas de seguridad pública ya está establecido en la Constitución. Hay una reforma constitucional y lo considero fundamental, necesario. no se contaba con el apoyo del Ejército y de la Marina, que son dos instituciones, como aquí lo mencionó el gobernador, fundamentales para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. El presidente señaló que será respetuoso de lo que determine la Corte. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo hoy aquí en Morelia para inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional, allá en Villas del Pedregal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró este viernes el cuartel de la región Morelia de la Guardia Nacional, espacio que albergará alrededor de 300 elementos de este organismo. Este cuartel, ubicado a un costado de la colonia Villas del Pedregal, donde López Obrador, junto con el gobernador del estado Silvano Orioles Conejo y otras autoridades de seguridad, destacaron que podrá haber mayor atención y coordinación en materia de seguridad. El mandatario federal afirmó que Michoacán está recibiendo apoyo en diversos rubros como desarrollo social, desarrollo agrario y créditos para los negocios que cerraron por la cuarentena, pero en el tema de seguridad era importante venir a abrir el cuartel de la Guardia Nacional, dijo. En el tema de salud, señaló que todavía en México y Michoacán existe la capacidad hospitalaria suficiente para tratar a las personas enfermas de COVID-19 y hasta el momento México se mantiene bajo control. López Obrador aseguró que Morelia seguirá recibiendo apoyo económico para realizar obras de mejoramiento urbano, como ya ocurrió con las obras de Madero Poniente y Ciudad Jardín. A su vez, Silvano Orioles Conejo celebró que por fin Morelia vaya a tener listo el cuartel de la Guardia Nacional, ya que es urgente atender el tema de la seguridad no solo en Michoacán, sino en todo el país, que vive una terrible ola de violencia. Y denuncian a Urbis TV Noticias que en Guaniqueo están envenenando a las mascotas. Hasta la redacción de Urbis TV Noticias llegó un video que denuncia el envenenamiento de los perritos en Guaniqueo, Michoacán. En el video, la persona que lo tomó señala que es la policía municipal la que muy probablemente esté envenenando a los animalitos y solicita números telefónicos para denunciar el hecho. El video muestra también a uno de los mejores amigos del hombre en agonía, lo que generó que la persona que tomó el video exprese su dolor por este tipo de actos. Son seres humanos, no se vale que hagan esto. Si alguien por favor puede contactar números para llamar y denunciar esto que están haciendo aquí en Guaniqueo. Por favor, les pido ayuda a los que vean los números, me los pasen, porque no se vale que hagan esto con los perros de aquí.